muy buenas bienvenidos de nuevo aquí seguimos con the watch talks justo nos habíamos dejado hace bastante tiempo aquí vemos a estos que están de fiesta hay con un radio cassette madre mía ese radio cassette que lleva el tío al hombro si no se ve por aquí a ver dónde vamos y qué hacemos esta gasolinera y esta gente almorzando y esta moto que la tiene o esto me gusta más está aquí sin su dueño pues vámonos para dar un garreo joder soy un imán para los árboles farolas y demás venga 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 ahí levantando uof que veo suelo por aquí encontramos si algún sitio así de comer o algo hay abierto sigo con la esperanza de encontrar algún sitio así pero no no hay sitios como por ejemplo el gta mientras el supermercado y demás aquí es todo que sí que es grande la ciudad pero para que tengas menos libertad que en el otro o frenado lejos lejos vamos por aquí en este día tranquilo de la ciudad de chicago mira por dónde andas esto parece que me estoy metiendo en un barrio medio medio raro cash run rastro cercano esto delito detectado vamos a fijar el punto y vamos hacia allí está a doscientos setenta metros esto podemos hacerlo roneando un poco no podemos tanta distancia así que tardo más en coger el coche de estamparme y seguir lo voy a coger que no haya herido que no haya herido ya está el surf bando y lo vamos hacia allí paramos la música no salten los copyrights me silencien el vídeo por completo youtube y está ahí a 100 metros vamos a tomar esta subidita y ahora hacia la derecha la próxima calle y ahí estará el delito wow, que me como la parada de autobús pues si, me la comí que la coloque y ahora vamos a aparcar a... aquí mismo venga vamos a ver que no pasemos siempre esto es es más dentro es un parking vamos a sacar dinero vamos a sacar pasta que lo hemos pirateado antes pues ahí están joder 7580 pavos está muy bien uy, lo aclaramos mucho a ver esto por donde es esto es un parking pero no sé si es por aquí tengo que encontrar al tipo de prisa pero no quiero asustarlo vamos a ver es por aquí arriba vamos a preparar esas cámaras no no hay nada tampoco salía nadie corriendo explotando eso aquí tampoco hay nada y aquí explotar nada pues por aquí no es así que tiene que ser la parte del parking esta el piso los pisos de abajo vamos a echar un vistazo abrir el analizador porque aquí arriba no habrá nadie debería ser aquí el tipo está muy cerca pero cerca cerca tiene que estar venga Hayden vamos a ver poco a poco que no me vean se va a estar aquí justo pegado y la liamos como siempre que salgan corriendo y no puedo hacer nada piso de abajo hay 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 gente yo creo que son estos tápate te están viendo buscar posibles amenazas ahí están por ya del delito 21% aumenta 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 intervenir venga vamos cállate por aquí por aquí cabrón se ha escapado venga va a ver si con el coche este no creo que hagamos mucho creo que consigamos salir del parking la verdad ves lo he dicho joder tío nada 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 aquí no voy a hacer nada porque esto derrapa más que la madre que lo parió wow joder tío pero como hacen los coches así tío esto es una burrada supongo que el control es tan malo el objetivo se escapa en 19 segundos y se ha escapado está en cuenca ya no sé por dónde la he tirado así que encima me está persiguiendo la poli no fastidies tío ha escapado ha escapado fallido ha sido la motocross pero bueno me da víctima iglesia me sube un poquito la reputación tengo todavía protector seguir en la granja seguir en la pobreza para la cuenta de 200 pavos bien de hachís por internet dejar de tener apasionado planea quedar estos son son lumis o esto es un bombero bueno les he ido a los trastos a ver vamos a ver fea de tías vamos por aquí estos que tramáis nada 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 hay nada interesante hay una tienda de ropa ahí sí yo creo que sí vamos a ver vamos a cambiarnos al look a ver si podemos entrar no aquí no era era más para atrás era esta vamos a ver que nos ponemos vamos a cambiar de look hayden el 50% de de rebajas en camisetas licenciado en inglés comprar a ver tengo justiciero ahumado adversario bandido tengo 21.000 dólares está bien vamos a ver que nos ponemos ataque por la espalda ese si no me lo pongo ahora me lo pondré me gusta a ver bandolero anarquista día de colada espabilado estilo naval meredador ferrero nómada peligro en carretera reptil oh eh pues sí que hay a ver que me pongo nos acaban esto aquí me pongo no esperaba tantos pero a 4 o 5 ya mira a ver bandido 500 pavos venga el de bandido el de bandido lleva ahora vuelve si necesitas algo más si volveré porque es que la gorra no me convence mucho pero bueno volveré volveré este que se entra a la tienda ahí a apoyar el pie en la pared lo mando a tomar por culo más rápido venga vamos por ahí hostia que cochazo aquí solito madre mía va lo dejo eh eh aquí que pasa que 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 eh enfoca enfoca tío quién es ese 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 que sale corriendo voy a por ese ven pa' aquí ven pa' aquí ven pa' aquí se ha quedado enganchado en la esquina ya lo voy a pillar pero no pero bien ven pa' aquí Ferguson me lo voy a dar me atropea un coche ahí o algo pero no atropea a mí eh paso ya no tiene su vida tío ríndete ya eres mío ya eres mío ya está ahora le doy a intervenir uff que lo atropellan uy estamos al lado del estadio ahí está baliza ven pa' acá ven pa' acá te has robado 126 dólares criminal neutralizado incapacitar y ahí estamos todos los datos vale supongo que ahora vendrá la policía a buscarlo vamos a continuar nuestro paseo por la ciudad en un día tranquilo no puedo sentarme no creo que era como assassins hackear esta es mi última noche esto ha sido bueno conmigo desde los pocos estoy hasta aquí aléjate no quiero hacerte daño este también que tramas que tienes delito detectado vamos a a ver que es no sabes exactamente lo que hace hay un cochecillo para mí voy a dejar pasar a cuánto está 290 pues este pa' mi la furgoneta venga al equipo A joder tío pero como puede ser que furgoneta mal esto que me voy a contra la casa y andando esto es una mierda vamos más rápido andando que corriendo que con los coches no, muestro el que tienen ahí vamos por aquí que esto está por aquí metido y vamos a ir escondiéndonos porque esto en cualquier sitio era necesario que habláramos sí era necesario que habláramos sí sí, sí, sí ojo que por aquí está el delito está cerca he de encontrarlo la tía la Ingrid víctima potencial esperemos que el delincuente no venga por aquí si no me jode ahí está ese es el tío 98% auxiliar de vuelo tiña animales el Brandon espartina espartina este dios es un monstruo va para acá va para acá que quieres hacer tú a la chica hostia le salta le veo un golpe que si no el pavo vale mutación aumentada y el tío ahí que se ha quedado bueno pues lo vamos a dejar en esta parte de Watch Dogs en el próximo vídeo ya supongo que tocaré otra vez el modo historia y os espero en el próximo capítulo hasta pronto que se ha quedado